buenas chicos bueno pues hoy un día bastante durillo la verdad porque bueno pues los colectores me llegaron me pongo a montarlos y la sonda landa pegaba y hubo que modificar todo ahí como podéis ver en el vídeo está todo modificado vamos tuve que llevarlo a un sitio donde se dedicaban a ello y lo hacían como toca para poder bueno pues poner los colectores como dios manda y no tener problemas con ellos ya que son unos colectores super sprint que valen un dineral y aún así pues llegaron mal y hubo que modificarlos y bueno pues hubo que hacer las mil y una vais a ver más bueno pues aparte de modificar el colector de cambiarle bueno pues en los tornillos de las ondas landas de la sonda lamba perdón bueno pues hubo que hacer una pirula aquí de la de dios hubo que levantar el motor y bueno pues ya lo veis ahí en el vídeo tenerlo levantado tenerlo bien fijado y bueno pues durante ese periodo no se podía mover el coche para nada a no ser que fuera empujón y bueno chicos complicado día igual suena demasiado eh igual suena demasiado tío vaya petardeo chaval vaya petardeo chaval creo que va a ser mucho eh pero que ahora que hago tiene la línea escape o sea tiene todo el escape del entero de acero inoxidable colectores y todo guau se queda todo dios mirando chaval si eso que no le estoy dando mucho eh que es no lo he pasado de dos mil vueltas Pero, tío, brutal, ¿eh? Suena muchísimo, ¿eh? Suena muchísimo, chicos. Muchísimo, ¿eh? Es brutal. Vaya petardeos. Pero, brutal, ¿eh? Unos petardeos. ¡Uf! Decadas. ¡Brutal! ¡Brutal, chicos! ¡Brutal! Os lo digo, ¿eh? Es acojonante. ¡Uf! A ver, molar también, mola la de Dios. También te lo digo, ¿eh? Molar, mola la de Dios, macho. Impresionante. Os lo digo. ¡Brutal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!